Y me dijeron que me interesara un poco más en la fotografía, en la historia, el cálculo o la dramática. Así fue, como a los seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número dos. Las personas mayores no comprenden nada por sí solas. Y es cansado para los niños tener que darles 100 explicaciones. Debí, pues, elegir otro sitio y aprendí a pilotar aviones. Hablas como las personas mayores. Confundes todo. Mezclas todo. Conozco a un señor que solo sabe hacer sumas y restos. Y todo el día repito, soy un hombre serio, soy un hombre serio. Jamás se quiere de nada. Se cree rico y poderoso. Y por eso, simple orgullo. Pero no es un hombre. Es un hombre. ¿Un qué? Un hombre. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores esforzan tanto en fabricar espinas que no sirven para nada. No es importante que yo conozca una flor única del mundo. Y que un corderito, así, de un golpe, ¡zás! Se la come sin darse cuenta. Es contrario al protocolo, bostezaré en presencia de un rey. ¿Te lo puedo ir? No puedo remediarlo. He hecho un argobiarlo y no he dormido nada. Entonces, te ordeno bostezar. Hace mucho tiempo que no veo bostezar a nadie. Los bostezos son una curiosidad para mí. ¡Vamos! ¡Bostez otra vez! ¡Es un orden! Pero... ahora ya no me sale. Entonces... te ordeno bostezar. Hágalo sí, hágalo no. Yo vengo a un sitio muy pequeño. Tengo tres volcanes y una flor. Pero nosotros no lo hacemos. ¿Y eso por qué? ¡Es eso lo más lindo! Lo que tu flor es... efímera. ¿Y qué significa efímera? Efímera significa que está amenazada por una próxima desaparición. ¿Mi flor está amenazada por una próxima desaparición? Claro. Mi flor es efímera. Y solo tiene cuatro espinas insignificantes para defenderse contra el mundo. Y la ha dejado solo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánta arena? ¿Te gusta la arena? Sí. Pues es mi casa. Mi planeta es muy pequeño. ¿Dónde estamos? En la Tierra. En África. No hay muchos hombres en la Tierra. Yo estoy sola. Me gusta estar sola. Este es el desierto. En los desiertos no hay nadie. A veces me pregunto si las estrellas brillan con el fin de que cada uno pueda encontrar a uno. Mira, aquel es mi planeta. ¿Qué pasa ya? Estoy alto. ¿Entendéis? Alto. Os parece bonito lo que estáis haciendo. ¿Eh? Os parece bonito seguir a los niños defenso por todo el planeta. ¿Eh, grande John? Te parece bonito creéis poderosos porque sois grandes. Porque sois enormes. Pero ¿sabéis qué? Es más grande que todos vosotros juntos. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque sabe a nada. ¿Por qué amo a la flor? ¿Ese es su sombrero tan raro que tienes en la cabeza? Es para saludar cuando me aclaman. Por favor, golpea tus manos una contra la otra. Más rápido, más rápido, más rápido. me admira mucho. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy la mujer más hermosa, la mejor vestida, la más rica y la más súper inteligente del planeta. ¿Millones? 500 millones de peines. De estrellas. Digamos que evidentemente soy un hombre sexy y puedo permitirme el último decísimo de ahí. Turururu, pajarito, pedo, pedo. A otro lado, con tonterías. Recuerdo que cuando era pequeña se me ocurrió pasar las estrellas. Y entonces son todas las minas. Las cuento y recuento. Es sencillo. Soy un hombre sexy. Un hombre rico. El vino que hiciera sucio y era un mundo que soñaba como un caballito recartó abrió los ojos y el caballito no dio. Como un caballito blanco el niño volvió a soñar por la crie. Por la crie lo cogía. Ahora, ahora no te escaparás. ¿Para olvidar de qué? Olvidar que tengo vergüenza. ¿Para vergüenza de qué? Vergüenza de seguir bebiendo. No me preguntes quién soy. Ni yo mismo lo sé. ¿Te entenderás? ¿Por qué la actividad es tan importante? Lo verás. Yo tengo un secreto. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Los hombres han unidad sagrada mental. Pero tú no te vas a olvidar. El responsable es lo que has explicado. El responsable es tu voz. Por la noche mirarás las estrellas. No te puedo mostrar dónde estarás mí porque es muy pequeño. ¿Qué quieres decir? Para los que viajan las estrellas son sus guías. Para los sabios problemas. Y para el hombre de los ojos era nada. Pero todas esas estrellas no hablan. Tú tendrás estrellas. ¿Qué quieres decir? Tú tendrás estrellas que saben reír. Siempre serás mi amigo. Cuando te conoces como sos niño reirás conmigo. Todos tus amigos se quedarán asombrados al verte reír mirando al cielo. Ya es la hora. Debo irme. No me separaré de ti. No me separaré de ti. No me separaré de ti. Amén. 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 Amén.